de la ciudad de México. Chicos, muy buenos días. Un gusto estar con ustedes. Allá están con todos los preparativos para este desfile. Nosotros los saludamos desde el estudio con la información del pronóstico del tiempo. Hay datos importantes, relevantes en cuanto a las precipitaciones. Ya lo estaba mencionando César. Hay que sacar ese paraguas o no. Al menos en la República Mexicana, estos van a continuar. Vemos en gran parte del territorio nacional las precipitaciones, sobre todo en puntos importantes. Cabe recalcar para el noreste, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, en las últimas horas estuvieron registrándose algunos chubascos aislados, pero las lluvias incrementan en las próximas horas. Nosotros aquí en el centro del país también tuvimos el día de ayer algunas precipitaciones. Van a continuar para este fin de semana y hay que tener en cuenta que es potencial de chubascos y de tormenta. Aunque sean chubascos de corta duración, también el potencial de que sean fuertes, lluvias un tanto fuertes, intensas estos chubascos, y hay que tener en cuenta también que puede haber alguna caída de granizo. Para tenerlo en cuenta, como le comento, por supuesto, la mañana con 14 grados, es una mañana parcialmente soleada, despejada, para poder, para quienes vayan a querer ir a ver el desfile, la máxima es de 26 grados, parcialmente soleado el día, con esos chubascos ocasionales en un 40%, que van a continuar durante la noche, pero le reitero, si se llegan a presentar, pueden estar de corta duración, pero ser fuertes estos chubascos, así que no lo vaya a tomar por sorpresa, no vaya a pensar que es algo ligerito de corta duración, porque pueden estarse registrando de una manera un tanto más fuerte. A partir del día de mañana domingo, vemos incremento en las precipitaciones, 24, 25 grados como máxima, entre fresco, cálido el ambiente, y la lluvia en un 60%, para mañana domingo, lunes, y el martes en un 50%, quiere decir que van a continuar las precipitaciones, así que no hay que guardar el paraguas, son fechas que tenemos, así que van a continuar, ténganlo muy en cuenta, sobre todo si tiene el día de mañana, actividades al aire libre, si va a salir a pasear con la familia, están latentes las precipitaciones, el Estado de México, 22 grados para Chalco, solamente es el punto mucho más fresco, el resto pinta entre 24, 25 grados para Ecatepec y Neza, también con la lluvia para el día de hoy, registrándose en todos estos puntos, al final del día, son buenas noticias para el país, esa agua que tanta falta nos hace, Querétaro, 15 con 29, Querétaro pinta solamente cálido el ambiente, soleado, algunas nubes, pero Cuernavaca, 29 grados, pero también con algunos chubascos y tormenta de corta duración, Morelia, alcanzando los 26, potencial de tormenta eléctrica también, esto pinta más para puntos del occidente de la República Mexicana, Puebla con 25 grados, parcialmente soleado el ambiente, con condiciones de chubascos ocasionales, que también incrementan, sobre todo, el día lunes es cuando van a estar mucho más fuertes estas precipitaciones, en un 70%. Para Monterrey, 24 con 32, estas sí son buenas noticias para Monterrey, después de estarles trayendo temperaturas 39, 40 grados, soleado, despejado, viene algo de chubascos y tormenta eléctrica para el día de hoy, para mañana domingo y para el lunes, también con un ligero descenso en la temperatura, el día de hoy 32 grados, domingo con 27, mucho, mucho más fresco para ellos. Guadalajara, 18 con 29, también algo de nubes, los chubascos ocasionales, pero para Guadalajara, para la Perla Tapatía, van a ser durante la noche, en un 40%, y pinta similar para domingo y lunes, con temperaturas que se mantienen similares, 28, 29 grados, y las mañanas muy frescas, con 16 grados. La fase lunar, vamos a tener nuestra luna creciente hasta el viernes 22 de septiembre, y la luna llena, el domingo 24 de septiembre. Un gusto estar con ustedes, en este sábado, vamos a una pausa. Esta mañana tenemos 14 grados, pinta una mañana parcialmente soleada, la máxima es de 26, los chubascos ocasionales, van a estar durante esta tarde y esta noche, cerrándola con 18 grados. Estos pueden estar de una manera, un tanto intensa, aunque sean de corta duración, pero todos esos detalles, se los voy a estar trayendo, un poquito más adelante. ¿Qué tal? De nueva cuenta los saludo, con la información del pronóstico del tiempo, una hora más, aquí en Telediario, gracias por estarnos sintonizando, a esta temprana hora. Hablemos de las precipitaciones, en la República Mexicana, en gran parte del país, estos se van a estar registrando, sobre todo en el norte y el noreste, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, ya han estado registrando algunos chubascos, y en las próximas horas, tiene un potencial de tormenta eléctrica, para todos estos puntos, son buenas noticias, para el noreste del país. A lo largo del occidente, y en el centro, también van a estarse registrando, las precipitaciones, ya las tuvimos el día de ayer, van a continuar para el día de hoy. Esta mañana con 14 grados, una mañana parcialmente soleada, pinta despejada, si usted desea salir a hacer ejercicio, a ver el desfile, está completamente despejado, en cuanto a precipitaciones. Para esta tarde, alcanzamos 26 grados, se puede sentir un tanto cálido el ambiente, pero con estos chubascos ocasionales, registrándose, también durante la noche, con 18 grados. Tenga en cuenta, que aunque son chubascos ocasionales, estos pueden estar trayendo lluvia fuerte, de corta duración, pero van a estar trayendo lluvia fuerte. También queda la potencial de granizo, en algunos puntos, zonas montañosas de las sierras, pero no hay que descartarlo, esto de manera ocasional. Para mañana domingo, lunes y martes, vemos condiciones similares, 14, 15 grados por la mañana, la máxima se mantiene entre 24, 25, la lluvia entre un 60%, incrementa, ojo, para el día de mañana domingo y lunes, y el martes en un 50%. Quiere decir, que hay potencial de tormenta, para los próximos tres días, como lo estamos viendo en la imagen, así que, mucha precaución, no guarde ese paraguas, porque lo va a estar necesitando. Estado de México, 22 grados para Chalco, el resto, Texcoco, Atizapantra, Nepantra, Naucalpan, con 24, Ecatepec y Nesa con 25, pero, ¿qué vemos aquí? La lluvia presente, los chubascos, esa tormenta, que va a estar vigente, a lo largo de esta tarde, y esta noche. Para Querétaro, 15, 29, los valores, vemos un sábado, mucho más cálido, despejado, Cuernavaca, con 29 grados, algunas chubascos, pueden estarse registrando, pero pinta cálido, Morelia, 13, 26, hay algo de tormenta eléctrica, para el día de hoy, para Morelia, esto sobre todo, en el occidente, Puebla también, con precipitaciones, los valores, 12,25, similares, que quedan, para los próximos días, las condiciones, parcialmente soleadas, los chubascos, ocasional en un 40%, Monterrey, 24,32, el día, parcialmente nublado, muy buenas noticias, para la ciudad, de las montañas, sus chubascos, y tormenta eléctrica, el día de hoy presente, viento fuerte también, para mañana, domingo incrementan, y desciende la temperatura, en 27 grados, un día mucho más cálido, lunes, sube ligeramente, 29 grados, chubascos en un 20%, Guadalajara, alcanzando los 29 grados, cálido el día, parcialmente nublado, chubascos ocasionales, pero ojo, porque estos son durante la noche, en un 40%, esta mañana, y esta tarde, luce despejada, domingo, lunes, y martes, continúa la lluvia, para el día martes, se empieza a despejar, solamente con chubascos, nuestra fase lunar, iniciamos luna nueva, el pasado jueves, 14 de septiembre, y vamos a tener luna creciente, hasta el viernes 22. Un gusto acompañarnos, en esta hora, con la información meteorológica, que desde que tenemos, más aquí en Telediario, lo veo, más adelante. 8 con 37 de la mañana, los saludo, con mucho gusto, con la información, del pronóstico del tiempo, tenemos datos importantes, para este sábado, fin de semana, pero que le parece, si primero, hablamos, de la República Mexicana, de las precipitaciones, en las próximas 24, 48 horas, que van a estar, presentándose, a lo largo del norte, noreste, buenas noticias, después de tener, altas temperaturas, y claro está, para Coahuila, Nuevo León, y Tamaulipas, ya hubo, algunos chubascos, estos van a continuar, pero van a incrementar, en forma, de tormenta eléctrica, y va a haber, vientos fuertes, también, inestabilidad, a lo largo del occidente, y en el centro del país, para nosotros, por supuesto, vamos a continuar, con las precipitaciones, como en días anteriores, aunque, esa mañana, tenemos 14 grados, una mañana despejada, parcialmente soleada, la máxima pinta, con 26 grados, chubascos ocasionales, que también, van a estar, durante la noche, en un 40%, cerrando la jornada, con 18 grados, tenga en cuenta, que a pesar, de que van a ser, chubascos, meramente ocasionales, de corta duración, estos pueden ser, de una manera intensa, es decir, puede ser, lluvia fuerte, de algunos minutos, pero fuerte, también, cabe la posibilidad, de que pueda haber, algo de granizo, en algunos sectores, zonas altas, zonas montañosas, las sierras, pero, hay que tenerlo en cuenta, para que no lo vaya a tomar, por sorpresa, para los próximos días, vemos que continúan, las temperaturas, de 24, 25 grados, la lluvia, de un 50, 60%, va en incremento, van a continuar, los chubascos, y el potencial, de tormenta, a partir del día, mañana, domingo, lunes, y martes, así que, no guarde el paraguas, para Chalco, 22 grados, es el único punto, mucho más fresco, para Texcoco, Atizapantla, Nepantla, Naucalpan, Ecatepec, y Nesa, se mantienen, con 25 grados, pero también, claro, con esta lluvia, que va a estar presentándose, esta tarde y esta noche, Querétaro, 15 con 29, soleado, algunas nubes, nada relevante, para Morelia, 26 grados, hay potencial, de tormenta eléctrica, y chubascos, para Cuernavaca, con 29 grados, también los chubascos, ocasionales, van a estar presentes, para Puebla, este sábado, 12 con 25, algo de sol, incrementan, para domingo y lunes, sobre todo, el lunes, puede haber una lluvia, mucho más generalizada, mucho más fuerte, en un 70%, que ojo, va a estar domingo, lunes y martes, de una manera fuerte, con 23, 24 grados, Monterrey, máxima de 32, nublado, panorama diferente, para Monterrey, con chubascos, y tormenta eléctrica, que va en incremento, mañana, domingo, y el día, va a ser mucho más fresco, más agradable, con 27 grados, a partir de la mitad de la semana, las altas temperaturas, van a volver, para la región del noreste, Guadalajara, 18 con 29, nublado, los chubascos, ocasionales, pero ojo, porque son durante la noche, en un 40%, durante la mañana, y la tarde despejado, domingo y lunes, 28, 29 grados, la fase lunar, iniciamos la luna nueva, el pasado 14 de septiembre, y vamos a tener, nuestra luna creciente, el próximo, 22 de septiembre, un gusto, haberlos acompañado, en este, sábado, 16 de septiembre, con la información, meteorológica, que siga teniendo, un bonito día.